Y fíjense que en el marco de su primer protagónico cinematográfico, Casandra Sánchez Navarro, hija de la actriz Mónica Sánchez Navarro, confesó si alguna vez se ha sentido presionada por llevar este famoso apellido. Casandra Sánchez Navarro llegará pronto a la pantalla grande, con una comedia titulada Cindy la Regia, una divertida historia de una chica millonaria y regio montana quien decide mudarse a la Ciudad de México. Sin embargo, jamás se llegó a imaginar todo lo que viviría en la capital. Tengo mi primer protagonista, que se llama Cindy la Regia. Eso va a estar increíble, eso sale en enero, espero que eso sí les guste un montón. Yo nunca había hecho una película de este tamaño, yo nunca había sido protagonista, entonces no tenía de otra más que tratar de no tener miedo y divertirme todos los días. Casandra confesó si es que le ha llegado a afectar de alguna manera personal o laboral, él llevará el apellido Sánchez Navarro. Me encanta ser parte de mi familia, digo, tengo un legado hermoso y unos teatros hermosos y una familia muy bonita, yo estoy muy contenta. Me causa presión, tengo que ser mejor, tengo que estudiar más, tengo que estar más preparada para que nunca sea él por su nombre, ¿me entiendes? Que me juzguen por lo que yo soy y porque sí, por lo medible. Que llegué a tiempo, que trabajé, que hice lo mío, que di más de lo que tenía que dar, que fui generosa, que estaba preparada, ¿me entiendes? Es todo eso, ya lo demás es opinión. La actriz espera que poco a poco se le vayan abriendo más oportunidades laborales en México, pues no quiere conquistar el mercado del entretenimiento tal y como lo hizo su familia. Espero que sea otra faceta de mis posibilidades y capacidades como actriz y que nada más me abra más puertas a que más sienta, quiero trabajar conmigo. Amo México, amo mi país, me ha dado todo, aquí están todas mis generaciones también que han hecho esto conmigo. No es como que lo veo como, ay, ¿sabes? Hollywood, yo veo el arte y el cine y el teatro mexicano como, ¿sabes? Estos directores y productores mexicanos que cada vez están haciendo cosas mejores y mejores, entonces, pues no, yo veo nada más la capacidad de crecer. Fíjate, por eso, por este tipo de declaraciones, es cuando vemos qué sorprendente fue lo de Yalit Zaparicio, que de repente con una película sin su vida sin haber actuado, llega y avasalla y acaba con el cuadro, con el cuadro total, ¿eh? Es cierto. O sea, todas las mexicanas y de todos los continentes que llevan años haciendo y esperando una oportunidad en Hollywood, y Yalitza, desde la colonia Roma de la Ciudad de México, lo conquistó. Ahí le dice. Ya con el meme. Le mandamos un saludo ya a Oaxaca. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.